El tema hídrico es algo muy crítico en estos años en Quillagua. Tenemos individuos demasiado viejos y por el tema hídrico ya no cumplen dando el fruto como corresponde. Como dato del Montedoro por lo mismo, también el resguardo del bosque que tenemos y como les comenté, es recuperarlo en el tema de renovar el bosque. Crear el acumulador de agua en una cantidad importantísima para poder cubrir las necesidades del propio verano que se aproxima a grandes pasos. Esto sin duda alguna es una necesidad importante en este valle para poder desarrollar las actividades que generan obviamente en este poblado y en entregar también oportunidades de una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. La CONAP está muy contenta de que se haya realizado esta entrega de las 18 hectáreas del Monte de Oro hacia la comunidad de Imara porque es un ecosistema de un tremendo valor para acá, para la región. Son 18 hectáreas de algarrobo, de un bosque nativo, de un sector de gran importancia ecológica por la biodiversidad que presenta este lugar, hábitat de aves, anfibios, insectos. Está el valor que tiene este bosque por el lado forestal, están los recursos, los productos forestales, no madereros que entrega este bosque que es necesario manejar, reimpulsar para todo el beneficio en conjunto con la comunidad. Ampliar el tranque y dar seguridad hídrica a Quillagua en los meses que se vienen de verano es sumamente significativo y es un gran logro. Efectivamente ahora vamos a poder contar con 40.000 metros cúbicos disponibles durante esta época acrílica. Pero también hay otras iniciativas asociadas como las camionetas que son una necesidad básica para el trabajo que desarrolla tanto la PR como la comunidad. La compra de una camioneta que es importantísimo para nosotros porque así podemos movilizarnos entre la planta y donde tenemos los estanques de agua. Verdad que tenemos una distancia bastante larga y los operadores ir en bicicleta o caminando en las horas de calor es terrible. Pero también el estar en el vehículo presente quiere decir que nosotros podemos viajar, hacer las compras necesarias para cambios de línea, trámites y todo lo que necesita la planta. Si pensamos que son un conjunto de iniciativas que están muy asociadas entre sí, vemos como un buen futuro de este trabajo mancomunado que hemos estado desarrollando en esta localidad.